Bien, sé que alguno de los presentes ha sido el autor de esto. Sin embargo, Flick se ha negado a dar su nombre. Pero los responsables saben que han obrado muy mal. Y estoy segura de que su sentido de culpabilidad es el peor de los castigos que pueden recibir. ¿No han perdido la paz? ¿No sienten remordimientos por su forma de proceder? Bien, esto pone punto final por lo que respecta al asunto de Flick. A los adultos les encanta decir cosas como esas, pero los niños somos más inteligentes. Sabíamos muy bien que era mucho más conveniente no ser descubiertos.